Yo nací en Transilvania, soy el cliente del conde Drácula En mi barrio me miran mal, mi familia me quiere desterrar No me gustan los ataúdes, no me gustan los coches jueves Me encanta la primavera y la niola me desespera Estoy discriminado porque me gusta el ñoñipo Me siento apatado por no escuchar a los división No me gustan los ataúdes, no me gustan los coches jueves Me encanta la primavera y la niola me desespera Todavía vi en un castillo, me gusta más un pisito El ataúd es un coñazo, casi no hay espacio No me gustan los ataúdes, no me gustan los coches jueves Me encanta la primavera y la niola me desespera ¡Au!